En este cierre de año son muchas las personas que viajan a las playas, a ríos o montañas. Pero si usted está por ir a uno de estos lugares, la Cruz Roja le brinda varios consejos importantes que deben seguir para tener un viaje tranquilo y sin complicaciones. Uno de los consejos es la planificación del viaje y llevar todo lo necesario. Y si usa algún medicamento, jamás olvidarlo. Cuando vamos a realizar un viaje, prepararnos antes de... Hablamos, si vamos a viajar en vehículo, tomar las previsiones del caso, la revisión antes de salir de viaje. Los medicamentos, eso es algo muy importante. Si nosotros tenemos alguna enfermedad crónica para la cual utilizamos algún tratamiento específico, no olvidarnos. Muchas veces por las fiestas y por el trajín y por la compra de regalos y demás cosas, se nos olvida lo que es la parte médica, que es importantísimo. Mantener siempre al día los tratamientos, eso es importante. Si va para la montaña, deje siempre con una persona que no viaja a la ubicación. El punto de entrada y la hora de ingreso a la zona montañosa. Si vamos a realizar un viaje, como lo decías, a la parte de la montaña y todo eso, importante, muy bien, que un familiar o alguna persona en especial que se quede en casa o algún conocido amigo tenga la ubicación hacia donde vamos, qué ruta vamos a llevar, eso es importantísimo. Porque en alguna eventualidad, ya por lo menos en los cuerpos de socorro, vamos a tener algún indicio, por lo menos de dónde fue el ingreso hacia la montaña, cuántos días se pretendía estar ahí y obviamente por dónde va a ser la parte de la salida. La alimentación básica es importantísimo, mucha hidratación y reiterar, siempre reiteramos mucho lo que es la parte de medicamentos. Porque suele suceder que muchas veces gente que se va a la montaña, cuando están allá creían que tal vez era un día lo que iban a durar y resulta que por A o B o alguna situación en especial se atrasan. Entonces ya hay los medicamentos, entonces es donde empezamos el decaimiento en la parte física. El viaje más común es a la playa, también hay que tener mucho cuidado, llevar los artículos de protección necesarios. Siempre, como lo hemos dicho en años anteriores y reiteramos esta vez también, conocer lo que es la parte de la playa donde nosotros vamos a ir, informarse antes de ingresar al mar, sabemos que hay mucha información ahí en los lugares acerca de las corrientes, eso es importantísimo, tenemos playas muy lindas como Dominical, pero de mucho cuidado, entonces hay que buscar siempre, las zonas siempre están muy bien rotuladas, entonces ubicarnos bastante bien, tener igual la parte física, la parte de la hidratación, es importante mantener bien hidratado, saber que si vamos a estar expuestos, tener nuestros repelentes, tener nuestro bloqueador solar, que eso es importante para no tener ningún efecto después, verdad que esa es la parte que debemos prevenir en este momento. Las pozas también son de mucho cuidado, varias precauciones nunca están de más. Correcto, aquí en la zona hay muchas pozas conocidas y otras un poquito no tanto, entonces sí, la prevención, saber qué profundidad tiene esa poza, no es que yo voy a llegar a una poza y me voy a dejar ir de una vez como por la fiesta, porque me vean, podemos tener un accidente, alguna roca, algún palo, máximo ahora que ha habido tantas corrientadas, ya las pozas no son iguales que antes, han habido muchos cambios por las corrientes que han habido, o pueden haber palos, pueden haber piedras que hayan sido arrastradas, entonces siempre es importante prevenir e investigar un poco, observar la poza, la profundidad, sabemos que el color entre más oscuro es que es más profunda, entonces tener esas precauciones para evitar un accidente, y en los lugares aledaños a la poza también, antes de acostarnos o antes de hacer algún picnic ahí, valorar un poco que no haya ninguna serpiente que nos pueda morder y pueda ocasionar alguna desgracia por alguna familia. Lamentablemente el aumento en los últimos días se está dando en accidentes de tránsito. Lamentablemente se ha incrementado mucho en estos días, vale recalcar la prevención, la combinación de licor y conducir que nunca es buena, y obviamente este año se ha incrementado mucho, ya hemos tenido mucho trabajo en estos días al respecto, entonces la prevención de lo mismo, usar el casco siempre, un casco bien amarrado, los motociclistas, siempre decimos el casco no es solo de adorno, sino es un ente de seguridad, no andarlo en la mano ni mucho menos, sino que tenerlo bien amarrado, que eso muchas veces puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, en un accidente sí, y como te lo decía, lo que es la parte de accidente de tránsito se ha incrementado bastante ahorita. Mucho cuidado para que tenga unas felices vacaciones.